Bueno, de hecho, sí comentarles que ya hicimos nosotros el primer corte e invitamos a las organizaciones sociales a que hay que transparentar los recursos del primer bimestre del año. De las 114 organizaciones, hay que comentar lo que nada más han llevado a cabo este informe 97. O sea, tenemos aproximadamente 17 organizaciones que no han comprobado gastos del primer bimestre y que ya se les entregó en tiempo y forma el recurso emanado del gobierno municipal. Sin lugar a dudas, nosotros ya estaremos en condiciones para que el Comité de Fomento a la Participación de las Organizaciones Sociales sesione y en su momento valore si se les retira el recurso por no comprobar este primer bimestre y se les otorga a algunas organizaciones sociales que han quedado fuera en el padrón 2023. Se tendría que hacer en algún punto extraordinario para poder ingresar a aquellas que sí traen un buen proyecto pero que no pudieron estar dentro del padrón 2023. Entonces, sí hacerle la recomendación, ya traemos esos datos, son 17 que no han comprobado, que ya se les entregó en tiempo y forma y que ya vamos precisamente al segundo bimestre para solicitar y no han llevado comprobación. Sí, terminando, o sea, la oportunidad es antes de que sesione el Comité de Fomento a las actividades de la sociedad civil. Si no comprueban previo a la convocatoria que haga el Comité, pues bueno, nosotros estaremos ya en condiciones para poder retirar o para poder ingresar nuevas organizaciones que eran o que desean o que hayan deseado entrar a este padrón, pero porque por lo mismo de que no han comprobado gastos. Precisamente con este punto extraordinario que se estaría valorando dentro con todos los miembros del Comité, que cabe mencionar que este Comité está formado por las diferentes fuerzas políticas y que ellos también saben de los lineamientos que hemos venido manejando y saben también que hubo un punto de acuerdo donde la pasada reunión del Comité tuvimos ese punto de acuerdo donde quienes no estuvieran comprobando estarían valorando para poder retirarles el apoyo del gobierno municipal o ya ingresar a nuevas organizaciones sociales para que reciban este recurso y estén comprobando en tiempo y forma.